Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler. Bienvenidos a la séptima entrega de Tripulante 18 y como aquel quien no quiere la cosa estamos metidos en pleno verano, eso sí, atípico en todos los sentidos, pero con la progresiva vuelta a la normalidad. En el programa de hoy, además de las secciones habituales, recordaremos cómo vivieron algunos de sus protagonistas el hundimiento del camp en el trofeo de su Vengestal la Reina de hace 12 años y hemos sido invitados a mantener una interesante charla para presentar al resto del país qué es y cómo se vive la vela latina canaria. Cerraremos programa de forma distinta e informal. Os guardamos la sorpresa hasta el final. ¡Comenzamos! Los deportes náuticos en Tripulante 18 Estamos en el año del sí pero del no. Me explico, que se sepa, en el último medio siglo no nos habíamos encontrado con una situación como esta. Nunca se había suspendido el trofeo de la Reina ni en sus 22 años de historia ni en los 33 si contamos la Copa Almirante Marcial Sánchez Barcaizzi. Nunca se había suspendido la Copa del Rey en sus 37 ediciones anteriores. La que sí se celebrará, pero por los pelos, será el trofeo Conde de Godó, que sí cumplirá sus 47 años de historia. No lo hará como les hubiera gustado, pero finalmente el Real Clonautico de Barcelona se ha liado la manta a la cabeza y mantendrá su regata más importante. Desde finales de junio se vienen disputando regatas de vela ligera y de crucero, pero todas de forma muy provisional. Si os digo la verdad, a mi entender les falta algo. Es como si al mar le hubieran quitado la sal. Y ahora Pera Subirana nos trae las noticias más destacadas. El expresidente de la Federación Cantabra de Vela y Olímpico de Montreal y Seúl, José Francisco García de Soto y el asambleísta de la Real Federación Española de Vela, Esperanza Pérez, han presentado una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes para que ésta sea tramitada ante el DAT contra Julia Casanueva y su Junta Directiva de 2018, debido a diversas irregularidades y reiterados incumplimientos estatutarios. El gobierno de Nueva Zelanda ha bloqueado todos los pagos a la empresa Américas Cup Events Limited, que gestiona la organización de la 36ª Copa América, después de las denuncias recibidas por la mala administración financiera. Las J-70 Vigo Villalia Series retoman la competición del 10 al 12 de julio, después que tuviera que aplazar su circuito de primavera debido al confinamiento. El Trofeo Conde de Godó, que se celebrará del 17 al 19 de julio, contará con cerca de medio centenar de participantes en aguas de Barcelona, distribuidos entre las clases de crucero ORC y de monotipos J-70. El fin de semana del 11 y 12 de julio se estrena la temporada de las Fórmulas Kate Spain Series con la Golf Shailing Shop 2020 Alarcón. El siguiente fin de semana, el 17 al 19, se disputará la Hotel del Golf Playa 2020 en Castellón. La playa de Cesante se convierte por tercer año consecutivo en la capital del Kitesurf en Galicia, con la celebración del Kite Fest. La cita, organizada por el TM Kite Club y el Consello de Redondela, con el patrocinio de la Junta de Galicia, se celebrará los días 11 y 12 de julio, reuniendo a más de 70 participantes. La regata base Mini Barcelona, Trofeo Salón Náutico, que partirá el día 24 de julio, tendrá un recorrido de 400 millas en solitario, que recorre las Islas Menores de Baleares. El circuito se podrá realizar en un sentido u otro, depende de las condiciones meteorológicas, pero prioritariamente se escogerá el sentido de las agujas del reloj. El Monterreal Club de Yates de Bayón ha anunciado la celebración del evento en junio de 2021 de las 52 superseries. Esta será la primera vez que este circuito mundial de la clase TP52 se disputará en Aguas Gallegas. Y acabamos diciendo que la matriculación de embarcaciones de recreo, tras dos meses en negativo, remonta con un incremento del 6,35%. Aún así, el balance del primer semestre de 2020 no es bueno, ya que la caída global en España es del 28,7%, según un informe de ANEN, con datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante. Hola, soy Pachi Rivero y yo también escucho a Yome Soler en Tripulante 18. Salud. Estás escuchando Tripulante 18. Este mes de julio se cumplen 12 años de uno de los relatos más tristes para cualquier navegante, el hundimiento de su barco. Era un 13 de julio y se corría la última jornada del Trofeo de la Reina. El Tau Andalucía y el CAM se jugaban la victoria final, cuando de repente, en la última manga de la regata, la prueba del barco de Fernando León y Kiko Sánchez Luna se partía y en cuestión de minutos desaparecía en Aguas de Valencia. Las tripulaciones de CAM y Tau Andalucía hicieron lo imposible para intentar salvar el barco. Así nos lo relatan en primera persona Jaime Anglada, grinder del CAM y Javier Banderas, armador y navegante del Tau Andalucía. A partir de hoy tenemos una predivisión que es bastante inestable. Aquel día salimos a navegar, como cualquier día, preparamos el barco, quedamos todos en el barco, preparando velas, decidiendo qué velas, haciendo algunas reparaciones, en fin, lo que cada mañana pasa antes de salir a una regata. Era el último día de regata. Estaba bastante apretado el campeonato entre Tau y nosotros. Yo era el armador de Tau Cerámica. Andalucía en aquella fecha participamos en la regata de la Copa Su Majestad la Reina en el año 2008. Habíamos tres TP en ese momento. Y bueno, la verdad es que la regata nos fue bastante bien. Teníamos ganada antes de la última manga, que era el domingo. Teníamos prácticamente ganada la manga. Y en la salida, recuerdo que el ONU, que era el otro TP, le salió un sable, creo que fue, y rompió la vela del Génova. Por lo cual seguimos navegando el Tau y el Camp. Hicimos la primera regata y todo fue genial. Y creo que nosotros hicimos un buen puesto. No tengo la memoria tan fresca como para poder contar cuáles eran nuestras posiciones, pero sé que estábamos muy apretados con Tau. Estábamos... No había mucho viento. Bueno, habría unos 18 nudos, más o menos. Recuerdo que íbamos sentados en la banda. Estábamos a media milla de la boya de Barlovento. Si mal no recuerdo, en la segunda ceñida, pues, yendo hacia Barlo, yendo nervioso, siempre mirando al Tau, siempre controlando al Tau a ver qué es lo que estaba haciendo. Cuando de repente, ajenos a todo y como algo inesperado, pues, oímos un ruido tremendo. ¡Pum! Escuchamos un ruido tremendo. Cuando miramos para atrás y vimos el strike del Camp, que estaba totalmente en banda, y a los 20 o 30 segundos, bajaron y dieron el aviso por radio de que se unían. Vimos que la mayor se desventó totalmente, y en ese momento pensamos todos que era ladriza, que habíamos partido ladriza, ¿no? Eso fue lo primero, o bueno, por lo menos fue lo primero que pensé yo. Recuerdo que en ese momento bajamos a Ramonín, que estaba abajo, dentro del barco, y le dijimos, pues, que soltase mayor y que teníamos que bajar la mayor. Cuando de repente Ramonín inmediatamente dice, chicos, el barco se está llenando de agua. En ese momento nos alarmamos y entonces nos damos cuenta que tenemos que atacar, tenemos que ir a buscar otro tipo de foco, y tenemos que enfrentarnos a otro tipo de problema, y no solamente el de la mayor. Bajamos la mayor inmediatamente, la mayor estaba bien, y lo que había era un agujero inmenso en la proa del barco. Lo suficientemente inmenso como para resumir casi casi en 13 minutos el hundimiento del Camp, que eso fue lo que sucedió. Estamos a punto de tomar la boya, dimos la vuelta, y nos fuimos para intentar ayudar al cal, ¿no? Aquello era imaginarse, no sé, intentó meter un espi, por dos sodias intentaron, pero claro, es que era tanta agua la que entraba que era imposible. Mucha gente de mi tripulación se tiró para intentar salvar entre la tripulación del Camp, nosotros, la gente que se iba acercando. Recuerdo que un montón de lanchas de organización y barcos y tripulantes, en este caso también nuestros amigos y tripulantes del Tau se acercaron, pues Noluco y toda la gente del Camp, para echar una mano. Inmediatamente intentamos, con todo en esos momentos que son de nervios, pero con una forma y una dirección maravillosa de nuestro patrón y capitán, que es Fernando León, y él desde, lo primero que hizo fue mandar a toda la gente a popa y algunos tripulantes, pues estaban trabajando en proa, pues colocando Génovas o intentando tapar esa vía de agua. Pero la vía de agua era tan bestial que, bueno. Recuerdo que habían pasado dos minutos y ya el agua iba por la cintura de los tripulantes dentro del barco que inmediatamente nos dimos cuenta que era una imprudencia extraña y dentro, por la cantidad de cabos, escotas, los salvavidas estaban saltando. Nos dimos cuenta que eso iba demasiado rápido y que no sabíamos cómo lo podíamos parar. Fue horroroso ver cómo poco a poco esa proa se iba hundiendo, iba cayendo, iba cayendo y nosotros no conseguíamos flotar, hacer flotar ese barco. Fueron trece minutos. El barco se hundió en trece minutos. Hubo un momento que hubo que tomar una decisión. Nos sentíamos como el que ve su casa arder. Yo nunca he visto mi casa arder, pero he sentido lo que se duele al hundir un barco de regatas y en eso que me di cuenta que ahí dentro lo único que había eran regatas y regatas y regatas y un montón de amor y compañerismo hacia un deporte que amamos. Las lanchas de Copa América y donde vinieron con unos achicadores enormes para poder ayudar, pero fue imposible. Colocábamos las bollas de la propia regata para intentar aguantar el barco. El barco se llenó de agua. Bueno, ya en un momento que decidimos que el barco tenía que hundirse, que podíamos hacernos más daño antes porque ya la popa estaba totalmente, toda la proa estaba hundida. Entonces recuerdo aquel emotivo momento en que Fernando nos dijo a todos, bajad al, oh, recordándolo me emociona. Y donde bajamos todos a las lanchas que hay alrededor y como buen capitán y como buen patrón y como mejor amigo, Fernando se quedó el último en abandonar el barco. La gente estaba allí un poco destrozada porque era un barco nuevo, estaban toda la tripulación llorando. La verdad es que era una situación un poco dramática, ¿no? porque todo el mundo intentaba, todo el mundo aportaba, todo el mundo, pero era imposible. Luego al final nos dimos cuenta que lo que había pasado es que el arraigo del Stai de Proa había reventado y nosotros estábamos navegando bien, estábamos navegando en números, y nosotros no hicimos ninguna imprudencia como se puede hablar por ahí a la hora de apretar lo que es el Stai porque es una imprudencia y porque pueden pasar cosas como las que sucedió, pero no fue por eso, fue un mal golpe de mar, fue un golpe de mar lo que se llevó a ese cam al fondo. Es una de las situaciones y los sucesos que se te quedan grabados para siempre, ¿no? Recuerdo llegar a tierra donde los teléfonos sonaban, donde todo el mundo ya se había hecho eco de la noticia e incluso nuestras familias en diferentes sitios estaban preocupados por nosotros porque sabían del hundimiento y querían saber si nosotros estábamos bien y afortunadamente la mejor noticia de todo fue que todos los tripulantes salimos a salvo de ese dramático episodio. Recuerdo que al final todos tuvieron que comparecer en una rueda de prensa los armadores y a poder contar qué es lo que había pasado y nosotros pues estábamos escuchando un poquito intentando valorar cómo había sucedido todo aquello, ¿no? Alguien dijo, bueno, no sé, los coches se estrellan, las motos se caen y los barcos se hunden, ¿no? Tengo que decir que la tripulación del CAM a día de hoy sigue muy unida, también gracias a su patrón, a su armador y patrón, a Kiko y a Fernando, que ellos son los líderes de este maravilloso proyecto y todavía a día de hoy seguimos todos en contacto. Los deportes náuticos en Tripulante 18 La vela latina es uno de los deportes tradicionales más arraigados en Canarias. Se trata de una forma de navegación autóctona y para algunos incluso llegando a ser una filosofía de vida. Cuenta con una federación propia muy activa y en estos días ha organizado distintos encuentros coordinados por Mario de la Santa con la colaboración del periodista Pepe Alvarado. Junto a ellos hemos charlado con dos patrones muy conocidos por todos y que combinan la vela al más alto nivel nacional e internacional con la vela latina, como son Gustavo del Castillo y José María Ponce. Pero antes hablamos con Antonio Ruimán, gerente de la Federación de Vela Latina Canaria, que nos pone al día sobre las dificultades que están pasando debido a la pandemia del COVID-19. Sí, ha afectado la verdad que notablemente. Sobre todo, primero en el tema deportivo, estuvimos apenas una semana de comenzar la pretemporada y a 15 días de comenzar la competición al declararse el estado de alarma y creo que incluso nos pudo venir hasta bien porque hubiésemos tenido un problema de comenzar la competición y dejarla a medias como ha pasado en otros deportes y eso nosotros, por suerte y por desgracia, por la pandemia, no nos cogió en pesado. A nivel económico, la verdad que nos está afectando. Nosotros hemos hecho cálculos a día de hoy, sobre todo con patrocinios que no han podido confirmar por la crisis económica que está surgiendo de esta pandemia y la actividad de la escuela, sobre todo, la actividad de la escuela era un motor económico de la Federación y para la promoción. Hemos tenido que parar todos esos programas con la Dirección General de Deportes y hemos calculado en torno a unos 40.000 euros a día de hoy que hemos dejado de percibir por culpa de la pandemia. Fue una de las preguntas que nos pidió por escrito la Dirección General de Deportes en una de las primeras reuniones telemáticas y eso, nosotros hemos calculado que a día de hoy, sin saber si habrá competición o no, las pérdidas son de unos 40.000 euros. ¿Pepe? Bueno, las pérdidas son de 40.000 euros. Es que realmente ha sido un palo para el deporte vernáculo, el estar parado y sobre todo el que las escuelas, como bien decía ahora Ruimán, esa divulgación que siempre hemos demandado aquí, que la vela latina no se quedase solamente lo que es la base náutica, sino que saliese de ahí hacia los municipios de Gran Canaria, los 21 municipios que componen la isla de Gran Canaria, más allá también de nuestra isla, como es el Hierro, que hay una escuela allá y en Terife que se está en ello, ¿no? Yo creo que esto ha sido, pues eso, un paro en seco, que yo creo que ya está abierta la escuela nuevamente, ¿no, Ruimán? Corríeme. Para que se apunte. No sé cómo va al día de hoy las inscripciones, por ejemplo. Sí, esta misma semana empezamos con el campus de verano, esta semana fue quizás la más floja en cuanto a asistencia, unos 15 niños empezaron, tenemos un cubo de 50, y ya para la segunda y para la tercera semana estamos rondando los 42, 43 niños. La verdad que ya para la siguiente semana se nota el cambio, imagino que también será por las vacaciones de los padres, por todas esas cuestiones, pero sí estamos teniendo bastante demanda y bastante aceptación. Muchos niños de los que han empezado esta semana se están inscribiendo para las siguientes. Oye, pues aprovecha y no cuáles son digamos las pautas a seguir, ¿no? De cuándo a cuándo está la escuela, qué horario tiene, si se come en la misma instalación, si se van a las 2 del mediodía, si se come por la tarde. ¿Cuál es ahora mismo ese menú? Sí, nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana a 2 y media, de 8, 8 y media, para entregar a los niños en las instalaciones, con todas las medidas sanitarias, tenemos para desinfectarse las manos, entran con mascarillas, de 2 a 2 y media para la entrega, niños de 9 a 17 años, la inscripción se hace a través del formulario de Google Drive, que tenemos tanto en Facebook, como se puede facilitar por el WhatsApp de la federación. Este año no hemos tenido comedor por la situación, y aparte por la demanda, y hemos adaptado la federación con las medidas que nos exigen. Cada niño tiene su propio chaleco, hemos tenido unas perchas con su nombre, cada uno usa el mismo chaleco todo el campus, se desinfecta todos los días cuando termina la actividad, no coinciden más de 10, 12 niños en cada grupo, están con un monitor, los monitores con mascarilla. Hemos tenido que adaptar todo lo que es el campus a las medidas. Una semana antes, a los padres le mandamos el protocolo y los horarios, y a disposición el teléfono de la federación y el coordinador de Néstor para cualquier aclaración que tengan del campus. Bueno, pues era también un poco lo que habíamos comentado, cómo había afectado y así por encima. Y no sé, la gente de los botes, como supongo que cada caso es distinto, ¿no? Algunos a lo mejor tienen más miedo, otros menos miedo, porque es un deporte, no es de contacto, la verdad es un deporte de contacto, pero en este caso sí es de contacto, porque van 12 personas en un espacio muy reducido, ¿no? ¿Cómo lo planteáis o cómo se puede plantear o si hay gente que dice mira, yo no voy a navegar, voy a esperar a que pase esto? Porque me imagino que pasará en esto o pasará en otros deportes también. Sí, nosotros, como decía antes, recibimos una propuesta de varios botes de debatir en la asamblea el que no hubiese temporada. A mí, personalmente, esto lo digo ya a título personal, no como gerente, me ha sorprendido bastante porque nosotros desde el primer día hemos estado teniendo comunicaciones con los botes, hemos dado muchísimas noticias, hemos estado en constante comunicación con ellos, tanto el teléfono de Bernardo Salón como el mío particular, ha estado a disposición de ellos y hasta ayer ningún solo bote fue capaz de decirnos yo no quiero salir, tengo miedo a salir y nos hemos visto con esta sorpresa. Realmente, la competición a nadie se le obliga en la vela latina a que participe, se abren unas inscripciones y no hay penalizaciones, no es como el fútbol, el baloncesto, otro deporte que quien no sale se le penaliza con una sanción económica o al año siguiente no puede ascender, esto es un grupo único, ya ha pasado en años de la vela latina que un bote por lo que sea no puede salir y sale al año siguiente. Nosotros queremos que haya vela latina y hemos trabajado en base a la normativa, en base a la Dirección General de Deportes y del CCD. Hay un decreto que salió en el Boletín Oficial de Canarias el sábado 20 de junio que era el que regulaba la actividad física federada en Canarias. Oye, con respecto a la Asamblea va a ser el 16 y 17 de julio, corrígeme. 16 de julio. 16 de julio. En esos datos que antes hablaba que el Roque Nub lo iba a presentar y algunos botes van dirigidos posiblemente a un poco lo que comentaba Jaume, de esa seguridad o no se sabe realmente de lo que van a presentar. Bueno, el Roque Nub lo que presentó fue por medio de Marcos Cabrera una propuesta de calendario diferente a la de la Junta de Gobierno en la que él cree que no da tiempo a hacer un campeonato, prioriza los concursos y las eliminatorias. Lo que se presenta por parte de 5 botes es que se lleve la propuesta de la Asamblea que se vote si hay o no hay competición de vela latina. Yo particularmente no comparto que se va a llevar porque aquí nosotros si de algo se caracteriza esta Junta de Gobierno es de que somos bastante participativos. Hemos hecho foros, hemos hecho mesas de empezar esta competición para que se dieran ideas. En estas videollamadas con los presidentes hemos pedido opinión, hemos dicho que presenten propuestas y ahora se presenta una propuesta para votar si hay o no hay vela latina. Yo entiendo que desde que hayan dos botes de vela latina que quieran salir a competición o le llamamos competición o le llamamos pachanga o le llamamos desafío como le queramos llamar, la federación tiene que poner los medios para el que quiera salir que salga. Como dije al principio, a nadie se le obliga y nosotros un objeto, el objeto de los estatutos de la federación es el de organizar y regular las competiciones de vela latina canaria. Vamos a ir a una asamblea a votar que no haya vela latina canaria cuando es a lo que nos interesa. Yo creo que es un poco incongruente. Quien no quiera participar no pasa nada, no se va a entender, no hay penalización, no se inscribe y nos vemos el año que viene cuando estén seguros. Lo que sí me gustaría también es que a los tripulantes se le hiciera partícipe porque me consta que hay bastantes tripulantes que quieren salir y están preguntando cómo va a ser la competición, cómo no va a ser y que respetemos al que quiera salir. Vamos terminando que tenemos ya los otros invitados. Vamos con las últimas para... Sí, bueno, es un poco lo que está pasando en todos los deportes, ¿no? La gente, la mayoría tiene ganas de competir. Yo creo que evidentemente hay que ir con muchas precauciones porque es un virus que se ha demostrado que es muy contagioso pero bueno, yo creo que tiene que volver la actividad en la vida normal y en la vida deportiva que poco a poco hay que volver porque no se puede vivir permanentemente con este miedo. queda todo aclarado, Antonio Ruimán Pérez, gracias. Nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta otra. Saludamos a Gustavo del Castillo, uno de los patrones del poeta Tomás Morales. Gustavo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, la llamas, hola Pepe. Hola, hola. Hola. Bueno, empiezo yo, después van ustedes. Gustavo, ¿cómo has llevado tú todo este tiempo de confinamiento en casa y demás? Bueno, un poco parecido a todos, ¿no? Con la incertidumbre de cuando podíamos volver un poco a la normalidad, entre comillas, que tampoco hemos vuelto del todo, pero bueno, sí que ha pasado el periodo que estuvimos encerrados, que fueron más duros quizás, y bueno, poco a poco ahora, pues eso, volviendo ya con el SNAI, ya me he vuelto también hace un par de semanitas a volver a navegar y con la temporada de la latina, bueno, que está previsto en la asamblea, a ver si sale todo adelante y se puede comenzar también. ¿Tú tienes ganas de que comience? Yo, mientras las autoridades sanitarias y todo eso lo vean bien, sin ningún problema, mientras se tomen las medidas, no creo que las autoridades se arriesgaran a permitirnos hacer una competición si no hubieran todas las garantías, entonces, bueno, siempre que eso se dé, pues yo no tengo ningún problema. Pepe, yaume, alguna pregunta con Gustavo para después meter a José Ponce también. Yaume. Bueno, Gustavo, nos conocemos de la faceta de la otra vela, la vela latina, ¿no? Y, bueno, es un poco como, como, para la gente a lo mejor que la gente de los que viene el programa son casi todo gente de vela latina, ¿no? Pero, ¿cuáles son las grandes diferencias que hay en navegar en un vela ligera normal, en un sniper, en un 470 o en un barco de vela latina? Sobre todo para la gente de fuera de Canarias, ¿eh? Bueno, es otro mundo, ¿no? La vela latina quizás se parecería más al tema del crucero en el sentido de que somos una tripulación de 11 personas en donde el trabajo en equipo es fundamental, no puede fallar ninguna pieza de toda la tripulación y bueno, la, con el crucero también la diferencia como tú sabes en la Copa del Rey y todo esto la mayoría de las clases son con temas de rating, aquí, ¿no? Aquí vamos con botes todos iguales y a tiempo real y luego, pues, la mayor diferencia quizás también en el tema del navegar es en que navegamos en los botes solamente en ceñida, no tenemos tramos de de rumbos abiertos cosa que la vela ligera sí lo hay y además es muy importante y ¿qué más te puedo decir? Bueno, el seguimiento de la vela latina también últimamente pues gracias al trabajo de la federación y de los medios parece que en los últimos años nos estamos acercando un poco más al público como ya ha hecho la vela ligera hace muchos años la vela latina en ese sentido está un poco como cerrada en los aficionados que iban a verlo un poco por la avenida pero poco más los periódicos pero hoy en día con las redes sociales la televisión también Televisión Canaria se ha involucrado bastante y demás pues sí que hemos hemos logrado llegar a más a más público y un poco es eso a mí me gustan las dos como sabes compagino cada vez que puedo las dos cosas vela ligera y vela latina son muy diferentes son satisfacciones diferentes también la vela ligera a lo mejor como hacer un barco de dos una satisfacción más personal y en la vela latina no sé lo que me gusta es eso que hace feliz quizás a mucha más gente ¿no? Pepe ¿podría haber un hándicap en este en esta competición si al final se va a llevar a cabo? yo creo que sí la falta de entrenamiento Gustavo de preparación previo a lo que es la competición lo que se hacía en condiciones normales ¿no? si la competición pensaba mal yo recuerdo que el Morales y otros botes el Juanchi y tal empezaba en febrero a entrenar o en enero inclusive ¿no? si bueno puede ser pero ten en cuenta que como va a pasar un poco como como le ha pasado al fútbol o al baloncesto que hemos visto el playoff por la liga en la última semana y se han dado se han dado sorpresas como puede ser que el Madrid que dominaba en los últimos años no haya llegado a la final pero bueno el tiempo que tenemos para entrenar al final es el mismo todo y habrá que adaptárselo de la mejor manera posible aprovechar el tiempo bien que tenemos y bueno como te digo se podrá dar alguna sorpresa y a ver a quién le toca bueno metemos ya por aquí porque esto queremos que sea una tertulia entre entre todos y metemos a otro invitado que además nos conoce a todos todos lo conocemos así que le saludamos a José Ponce patrón del poeta del poeta digo yo del hospital La Paloma Pueblo Guanchi que mezclo las ideas Ponce muy buena buenas tardes a todos buenas tardes Ponce ¿cómo lo has llevado tú todo este tiempo? pues bien bien la verdad que he tenido la suerte de casi no haber parado por ejemplo con el tema de trabajo siempre muy relacionado con la vela y bastantes trabajos que teníamos en el muelle deportivo y bueno relativamente a mí más o menos me lo he sobrellevado bastante bien no he tenido mucho confinamiento y he estado bastante liado pero bueno sobre todo las ganas de navegar que es lo que más echamos todos de menos pues sí que hay muchas ¿no? Jaume Jaume bueno yo debo decir que a mí que me introdujo dentro de la vela latina canaria cuando estuve alguien que me invitó fue José que me invitó a navegar en el barco y a vivir una jornada con todos vosotros que bueno ahí estaban todos estaban Guti todo el mundo o no puedo vivir desde dentro incluso navegué en el barco no me tiraron al agua que creo que es tradición la primera vez que también sí, sí, sí digo como me tiraron al agua acababa de perder el teléfono unos días antes que se me cayó al agua en Cascades y digo como me tiraron al agua y acababa de comprar el teléfono en Las Palas digo ya hago aquí la regata la verdad que tuve la suerte de vivirlo con todos vosotros pues la comida que se hacía como el tercer tiempo en rugby es decir desde dentro yo creo que fue un privilegiado en ese sentido porque como decía antes una persona profana como yo en el mundo de la latina pues tener la oportunidad de pasarlo bien y poder seguir la regata también desde desde el barco y con Pepe con Bernardo con Iván con todos y luego vivir las sensaciones y el ambiente porque es un ambiente totalmente distinto a lo que yo conocía y la verdad que la familiaridad que hay y el buen ambiente que hay entre todos los botes y todo el mundo pues me llamó mucho la atención y por eso gracias a José y a la Federación vaya como me recibieron y como lo pude vivir si no recuerdo mal fue una final de la caja además creo que fue una final de la caja especial porque los tres botes nos unimos para hacer una comida previa todos juntos hicimos todo en el mismo sitio y compartimos todo y creo si no recuerdo mal que fue la final del año en que nosotros se rompió el bote y navegamos esa final con el risco si no recuerdo mal creo hace un par de años fue muy bonita la verdad y bueno la verdad que encantado que nos hayas acompañado un día así tan diferente yo tengo una curiosidad José o Guti cuando viene gente de fuera como Jaume en este caso ustedes como le venden la vela latina canaria yo creo que no hace falta vendérsela yo creo que ellos mismos cuando la ven ya se queda todo el mundo impresionado yo de hecho tengo muchos compañeros de la clase 9 a nivel nacional que cuando ven han visto algún vídeo que yo he compartido en el facebook o lo que sea se quedan impresionados y todos tienen ganas en julio teníamos un campeonato aquí que se ha suspendido el campeonato de España se ha aplazado para el año 2021 y todos los que venían de fuera todos los amigos me decían me tienes que llevar a la vela latina para ver aquello en directo y tal y ya te digo no hace falta vendérselas porque se vende sola eso cualquiera que sepa de vela un poco y que le guste cuando ve un bote de la latina se enamora por mi parte lo mismo yo creo que Jaume que ese día lo pudo vivir y sobre todo tiene mucha mucha carrera en crucero enseguida lo nota lo capta la gente que navega lo capta ve ese barco con esa vela tan grande esa maniobra tan complicada para hacer la mirada y dentro de lo que cabe esa profesionalidad que hay a la hora de preparar todo o sea hay muchas veces que bueno Jaume que ha estado conmigo en algún proyecto que a mí me hubiera gustado tener el tiempo que tenemos nosotros por ejemplo con los botes de vela latina para prepararnos para entrenar y demás en cualquiera de esos proyectos que casi es llegar probar velas dos días antes y salir ya a una competición muy importante así que te digo que eso inmediatamente la gente lo capta y lo valora mucho porque saben lo complicado que es poder llevar ese bote desde la línea de salida hasta la línea de meta Ponce y Guti una última reflexión ¿qué tipo de competición quiere? ¿qué tipo de competición quiere ambos? ¿qué tipo de competición quiere de las tres que propone? Mira como decía Guti creo que la federación en ese sentido ha sido ha estado abierta todo el tiempo a aconsejar a pedir consejo a debatir qué hacemos qué no hacemos en nuestro caso particularmente pues alguna vez nos ha llamado el presidente nos ha comentado cómo lo veíamos qué pensaban nuestros tripulantes etcétera yo nosotros le hemos dicho que no vamos a poner ningún tipo de impedimento a nada o sea si tenemos que navegar con Viento del Sur navegaremos con Viento del Sur vamos a ver cómo se puede hacer si tenemos que hacer un calendario como lo han propuesto ellos lo haremos no vamos a poner ningún tipo de pega nosotros es un año especial no cabe duda a mí me encanta que se hagan inventos de este tipo que la competición cada fin de semana se decidan cosas entonces pues nada en general a todos que por fin podamos comenzar que sea un comienzo seguro que se pueda hacer todo bien y sobre todo pues que en el agua se vea mucha pelea y emoción hasta el final mucha pelea con Gustavo del Castillo que nos comente qué última reflexión notar un poco lo mismo que ha comentado José todos tenemos ganas de poder volver a competir siempre y cuando eso siempre se cumpla todas las medidas y demás y mientras sea así yo creo que no bueno por lo menos desde nuestro bote nadie se ha puesto todo el mundo ha mostrado predisposición y así lo haremos Tana que es el presidente ha estado en contacto con la federación y con los demás botes estos dos últimos meses y yo creo que el trabajo que han hecho pues es bueno como para poder para poder reactivarnos otra vez y bueno y nunca se sabe igual dentro de un mes la cosa se pone fea y hay que cancelar pues se cancela y punto pero pero negarnos así de entrada cuando aparentemente la cosa a mí me parecen cosas mucho más graves que poder reactivar la ola latina el abrir la frontera a los extranjeros y no hacerles controles cuando vienen pues a mí eso me indigna mucho más que el que se pueda que el que podamos nosotros aquí iniciar una competición y ponernos en marcha otra vez así que bueno desde aquí pues ojalá salga todo bien y será un año diferente que no cabe duda pero bueno también puede servir para coger recorte de las cosas que funcionen y sean buenas aplicarlas en los años venideros Pues muchísimas gracias a los dos a José Ponce a Gustavo del Castillo dos de los patrones seguro más laureados de la vera latina y de otras modalidades como hemos repasado también hoy gracias a los dos Venga gracias a todos Saludos Saludos Y a Ume Soler que ha estado acompañándonos hoy también para darnos esa visión desde fuera que también a veces hace falta Pepe Sí de luego es una forma también que desde fuera se nos valore y como lo ha explicado él perfectamente ese momento que ha vivido porque luego ya no solamente verlo sino vivirlo como lo vivió él aquí en el Muelle Deportivo navegando y conociendo de cerca este deporte nuestro que queremos como es la ver latina canaria y que todos queremos que de alguna manera ya escuchando tanto a a Guti del Castillo como a José Mari Ponce pues quieren estar ahí y siempre es respetable si algunos otros clubes no lo ven tan claro oye pues como bien decían ellos pues no pasa nada el año que viene volveremos a vernos si Dios quiere y estaremos todos nuevamente ahí yo creo que eso es importante el respeto a todo esto que nos estamos viendo que cada día bueno parece que se va acercando ese día de comenzar yaume yaume muchísimas gracias por estar pese a las dificultades te lo disculpamos sin duda y infinitas gracias por estar con nosotros y por acercarte a la vela latina canaria y esperemos tenerte pronto por aquí y mira a ver cuando te escapas a ver a ver me gustaría venir muy pronto daros las gracias a todos por haberme invitado por bueno por haber entendido que no soy muy entendido en vela latina canaria me gusta mucho y bueno soy amigo de José y de Guti y la verdad que siempre me han hablado mucho de todo esto y la verdad que un placer haber estado compartiendo pues este tiempo con todos vosotros y bueno pues hoy habéis acordado de mí estando tan lejos bueno de alguna manera eres nuestro embajador ahí en la península o sea que voy a intentar seguir siéndolo y poder contar a todo el mundo lo que es la vela latina canaria que merece la pena merece la pena que lo sepa la gente que no lo ha podido vivir gánate el fondo de embajador Jaume muchas gracias y un honor es un honor para mí de verdad gracias Jaume gracias los deportes náuticos en tripulante 18 Josep Margalef nos hace una reflexión de cómo han quedado las regatas a causa del COVID-19 la vela española ha vivido uno de los años quizás el año más duro desde el final de la guerra civil española sobre todo en competición cuando España era una potencia en hacer regatas internacionales de alto nivel de vela de crocero tanto de vela olímpica como cualquier tipo de competición internacional donde España tenía un papel preponderante la pandemia del COVID-19 rompió todos los planes del 2020 y la muestra es que la primera regata oficial por decirlo de alguna manera que se va a hacer debe de alta competición va a ser el trofeo con del godo de Barcelona del 16 al 19 de este mes ha sido un momento muy duro que ha llevado a suspensión de regatas tan importantes como a Castellón Costazar como el trofeo de la reina y especialmente la copa del rey Mafre que desde su fundación hace 30 y algo años nunca tuvo que suspenderse es más en este caso dada la envergadura que tiene no ha podido ni tan siquiera aplazarse sí que se salvará a partir de septiembre o octubre alguna prueba como a Palma Beba mucho menor que la copa del rey y otras pruebas menores que intentan los organizadores salvarlo aunque no sabemos cómo estarán la situación de desplazamientos y nada más también para la Beba Olimpica ha sido un golpe muy duro España estaba en uno de los mejores momentos de su historia tenía al menos cinco regatistas olímpicos en estos momentos en el top tres mundial llegaban en una forma extraordinaria a Tokio 2020 y ahora la incógnita está en saber cómo van a reaccionar porque por ejemplo la gran prueba de los 470 que iba a ser en Mallorca una una semana después si no me equivoco de que saltara el estado de alarma en el país se va a tener que hacer seguramente en octubre o noviembre la fecha supongo que todo irá igual en el Arenal de Palma que es la sede del mundial los otros mundiales tanto en Francia como en Italia tendrán que esperar también al final de este verano y todo esto lo que ha provocado es primero una gran crisis económica en los patrocinadores de las regatas que no han visto o su interés que tenían puede haberse distribuido con estas suspensiones y el otro cómo cambiará el espectro mundial en estos momentos después de la suspensión de unos juegos durante un año algo que tampoco había pasado en la historia y que realmente para los regalistas españoles muchos dicen que será mejor porque pueden prepararse mejor pero yo creo que en el momento de forma que llegaban ahora será difícil que vuelvan a tenerlo habrá que esperar a las pruebas que va a haber a principios de 2021 y en el caso que hablamos de los 470 que España es una seria opción de medalla habrá que ver cómo van a funcionar en el Arenal de Palma que era la sede prevista inicialmente y para el mes de octubre porque creo que es en octubre que va a ser en esta fecha en estos momentos si no se cambia otra vez porque la pandemia del virus está afectando ya el coronavirus está afectando algunas áreas españolas espero que Palma no se ha afectado otra vez y ya veremos cómo se resuelve pero el golpe deportivo y económico en la beba se ha sufrido más digamos que en otros deportes porque ha pillado a un principio de un verano y sobre todo sobre todo con competiciones de altísimo nivel nacionales e internacionales que hay en España en Italia están salvando algunas para finales de julio o agosto pero en España de momento esta no es la idea y hasta aquí el séptimo episodio de Tripulante 18 con la colaboración de Táctico Audiovisual y como siempre con Pera Subirana en la producción y realización técnica y quien les habla Jaume Soler hoy el cierre del programa lo dejamos en manos de Luis Martínez Doreste y su música hasta pronto navegantes Un saludo a todos los oyentes de Tripulante 18 de Jaume Soler soy Luis Martínez Doreste y para los que no me conozcan soy una apasionada de la vela desde muy pequeño navego en todo tipo de barcos vela ligera cruceros he hecho regatas nacionales internacionales con más o menos éxito pero eso ya es otra historia otro pilar fundamental es la música desde muy pequeño también me grabo a mí mismo cantando tocando el piano y ya desde hace 12 años junto con Dan y Turró montamos The Tootsies un grupo de versiones en inglés que combina éxitos de los 80 con éxitos de los 2000 música dance de los 2000 con un único objetivo que la gente baile como si no hubiera un mañana ya por último contaros que Dan y yo hace unos años decidimos crear Masting con doble T un grupo de música en español de cuyo primer álbum os dejo con su single inolvidable pues nada queridos oyentes de Tripulante 18 de Jaume Soler un saludo y buenos vientos todo ha cambiado mis planes han fracasado solo tú y yo una noche más pretendí a esconderme no quería encontrarte y tú lo sabes bien oigo voces de maldad nadie dice la verdad el juego comienza otra vez dime cómo voy a escapar si no hay, 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 hay modo de poderte evitar dime cómo voy a escapar si no hay, 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 hay forma de quererte olvidar donde estuviste niña bien he pensado sin parar y casi un año después me das la mano ya pasó todo está normal veleta soy a tu placer antes que me sienta bien pero sé que no es real aún recuerdo aquella vez cuando vuelvas a volar cuando vuelvas a volar yo estaré detrás siendo ese amargo placer dime cómo voy a escapar si no hay, 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 hay modo de poderte evitar dime cómo voy a escapar si no hay, 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 hay forma de quererte olvidar ya te fuiste una vez tienes claro tienes claro lo que vas a hacer y quién te seguirá ay, 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 ay dime cómo voy a escapar si no hay, 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 hay modo de poderte evitar dime cómo voy a escapar si no hay, 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 hay forma de quererte olvidar si no hay, 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 hay tripulante 18 el programa de los deportes náuticos realización Pera Subirana dirige y presenta Jaume Soler ¡Dale! ¡Dale! Gracias por ver el video.